Cuidado, Yoshi. Escúchame bien. Si te digo que no te muevas, no debes moverte, ¿de acuerdo? ¡Mira, mamá, Luigi, oruga! No creo que... ¿Acaso dije algo mal? ¡Mario, donde sea que estés! ¡Socorra! ¡Guarda, ya voy, Luigi! ¡Yoshi! Esta miniatura de dinosaurio te está causando problemas. Tranquilo, voy a darle una lección. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Chocorra! ¿Qué has hecho, Yoshi? ¡Ese era mi hermano Mario! Ahora sé lo que siente una albóndiga. ¡No! ¡A Yoshi no gustará albóndigas! ¡Menos mal! Tranquilo, devora orugas. Yo no soy tú. ¿Mamá? ¿Mamá Luigi? ¿Dónde está el interruptor? En el techo. ¿Ves ese bloque de ahí arriba? A ver si lo alcanza. Se ves más alto que yo. De acuerdo. Sujeta a Yoshi. Oye, dame un empujoncito, Mario. Espérate aquí, ¿eh? ¡Oye, tira, tira! ¡Oye, tira! Pero bueno, ¿por qué te has caído, Luigi? Oh, lo siento, pero me impulsaste demasiado fuerte. ¡Contra el cactus y sobre el árbol! ¡Un tiro limpio! ¿Ves cómo era capaz? ¿espércate?